A 10 días de las elecciones del 4 de junio, 15 de los 21 candidatos a gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit han firmado los 11 compromisos anticorrupción planteados por organizaciones civiles. Estos puntos fueron propuestos por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO y Transparencia Mexicana, que la semana pasada llamaron a los abanderados a comprometerse a llevar a cabo estas acciones contra la corrupción en caso de ganar los comicios. El plazo para que los candidatos firmaran venció el pasado lunes. De los 15 aspirantes que aceptaron los compromisos, cuatro son del Estado de México, seis de Coahuila y cinco de Nayarit. Por la entidad mexiquense, se sumaron a la iniciativa la panista Josefina Vázquez Mota, la independiente Teresa Castel, Alfredo del Mazo del PRI y Juan Cepeda del PRD. En Nayarit, Manuel Cota del PRI, Miguel Ángel Navarro de Morena, Raúl José Mejía de Movimiento Ciudadano y los independientes Antonio Ayón y Víctor Manuel Chávez. Mientras en Coahuila, los cinco que se sumaron fueron Guillermo Anaya Llamas del PAN, Armando Guadiana de Morena, Mari Telma Guajardo del PRD, Ángel Pérez del PT y los independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Lucho Salinas. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.